El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, externó nuevamente un amplio reconocimiento para todos los actores mexicanos, quienes participaron en las negociaciones para que se llegara, después de 13 meses de pláticas, a un punto de entendimiento en los acuerdos del nuevo Tratado de Libre Comercio. Que hoy se actualiza, se moderniza, abre nuevas oportunidades para el desarrollo de sectores que no estaban considerados en el anterior acuerdo. Que es un acuerdo que mantiene o siguió la premisa que hace más de un año establecimos de que tenía que ser un acuerdo en el que los tres países ganaran. Al participar en la entrega de la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, el presidente expresó que México celebra la permanencia de los tres socios que alcanzaron un nuevo acuerdo que detonará un mayor crecimiento para los tres países y que los hará más competitivos en el mundo. Y dentro de esta dinámica de modernización de los acuerdos comerciales que tenemos celebrados con el mundo, sin duda el más relevante es el que habrá designarse a partir de lograrse ya un entendimiento comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y si algo México celebra es que nos mantengamos los tres socios que anteriormente teníamos celebrado el Acuerdo de Libre Comercio. Asimismo destacó la voluntad política de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para llevar esa negociación que hoy da certeza y establece una ruta clara para el desarrollo económico de México y los otros países miembros. Un acuerdo que deberá asignarse en los siguientes par de meses para a partir de ello sea aprobado por los congresos de las tres respectivas naciones que nos mantenemos como socios, como aliados y que habrá de esperarse que este acuerdo detone mayor crecimiento para los países miembros. Por otro lado, refirió que fue en esta administración que el sector aeronáutico registró un crecimiento significativo porque se destinó una inversión de más de 100 mil millones de pesos para modernizar 28 aeropuertos, cifra histórica cuatro veces más de lo realizado en la pasada administración. Todo esto es reflejo de la dinámica económica que nuestro país ha venido teniendo, del desarrollo social que el país ha alcanzado y que por ello se refleja en estas cifras históricas y crecientes del sector aeronáutico de nuestro país.